Para que desear tus besos y tus labios no quieres Porque soñar un amor que no existe en ti Porque fijar la esperanza en algo que ya ha muerto Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Sí, sí Sembra semillas de amor en tu alma desde niño Las cuide con ilusión rodeándolas de cariño Y alguien sembró la pasión y acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Sí, sí Ay, quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que siempre en tierra mala no supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseño todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé que afloreció En ti el amor que yo soñé que afloreció En ti el amor y muy solo me quedé Ay, hombre Ay, hombre Ay Ay, hombre Ay, hombre Porque tenés que fingir un amor que no sentías No tenías necesidad de aparentar que me amabas Si me hubieras explicado te hubiera entendido Pero más tu juro metió al saber que te casabas Sí, sí Nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Donde la semilla nace pero no hecha raíces Crece solo de apariencia y luego se marchita Por eso no resuelvo haber sembrado en tu vida Sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que siempre en tierra mala no supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseño todo Ay, ay, ay Entonces eres tierra mala porque no nació El amor que yo soñé nunca afloreció El amor que yo soñé nunca afloreció En ti el amor y muy solo me quedé ¡Adiós!